A estos años a España afortunadamente y al resto del mundo y bueno, que entiende la enseñanza musical o el aprendizaje de la música como un lenguaje y donde se secuencia muy bien las fases por las que pasa cada niño al aprender música. Vosotros de base, ¿qué habéis estudiado? Nosotros somos todos músicos de formación clásica y otras formaciones y estos años nos hemos formado en el Instituto Gordon de España, que está en Madrid y ahí hemos hecho nuestros cursos, certificaciones de enseñanza musical para bebés, son una pasada además, la hemos disfrutado mucho y hemos aprendido mucho como profesores y como músicos y eso nos ha llevado a hacer clases, grupos con bebés, con niños. Por ahí va la pregunta, ¿en qué momento unís la música con la educación infantil? Por decirlo así, pensaba, igual tienen alguna formación tipo que son maestros o alguna… Sí, siempre hemos estado, cada uno, ahora cada uno cuenta su relación con la enseñanza pero cada uno hemos estado trabajando con diversas edades lo que pasa es que cuando descubrimos esta teoría, como que a los tres creo que y a todos los que la descubren nos enamoró Nos ha enseñado mucho a nosotros y nos ha facilitado el empezar a hacer las clases que es uno de nuestros puntos fuertes, digamos, del proyecto son las clases semanales que ofrecemos Antes de meteros ya ahí en materia, porque seguro que la gente que nos está escuchando dirá ¿Qué es la teoría de Gordon? Así a grandes rasgos Alguien, por ejemplo, aquí Alguien que tome la palabra La teoría de aprendizaje de Gordon se basa en el aprendizaje de la música Al igual que aprendemos nuestro aprendizaje materno Igual que empieza desde bebé y empezamos a hablarle a los bebés desde que son muy pequeños sin esperar respuestas, sabemos que si a un bebé no le hablamos nunca hablaría La teoría de aprendizaje de Gordon sigue las mismas secuencias que un bebé Primero escucha, luego balbucea, luego empiezan sus primeras palabras, luego empieza a imitar Improvisa por fin su lenguaje Y una vez, que esto ha pasado como 6-7 años, que el niño ya improvisa muy bien en su lenguaje empieza a leer y por último a escribir Tristemente, nuestra enseñanza tradicional hace como un proceso contrario Cuando tú empiezas a estudiar música, lo primero que empezamos es la lectura y la escritura Obviando todo el vocabulario escuchado, improvisado, hablado, musical Y Gordon, esto es lo que no entendía, no entendía como esto lo podíamos hacer al revés Y crea una teoría con un equipo en la universidad para seguir las mismas etapas que un niño Cualquier persona debe de seguir para aprender un lenguaje Ahí es donde se secuencias Me parece muy interesante, yo me he apuntado muchas veces a tocar el órgano, la guitarra, la flauta No hay manera de que yo aprenda a leer una partitura, o sea, es algo inviable No me preguntéis por qué, y a lo mejor es por esto Se convierte en algo muy abstracto Claro, no entiendo nada, no se me está aplicando la correcta enseñanza Que yo a lo mejor me vendría bien, puede ser, tengo salvación Sí, 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 porque no solo se debe empezar con niños Sino cualquier persona, independiente de la edad que tenga, debe de seguir esa misma secuencia Igual cuando vamos a aprender inglés o cualquier otro idioma Que al final todos decimos, si es que yo lo que quiero es hablar y escuchar bien ¿No? Pues porque es lo que nos cuesta la gramática Al final es como, tú no sabes nada de un idioma Y te ponen una palabra escrita, pero por muy fácil que sea la palabra Para ti es algo abstracto todavía Ahora, esto que propone, pues tú interiorizas la música, la asimilas, te empapas mucho de esa música Y con el tiempo ya le darás nombre a eso que tú ya tienes en la cabeza A ese conocimiento Un proceso más lógico Y ahora ya vamos a la escuela ¿Qué se hace en la escuela? Venga, vamos Pues en la escuela estamos Paloma y yo Hacemos clases semanales para grupos reducidos Normalmente son de un máximo de 10 niños aproximadamente Y trabajamos con edades de 0 a 3 años donde vienen con sus papás Son unas clases súper divertidas, dinámicas, estimulantes ¿Los papás entran también en la edad? Los papás entran hasta los 3 años, de 3 a 6 años pues ya normalmente empiezan a entrar sin papás Y bueno, pues son unas clases en las que experimentamos la música Se vive Se vive, se vive realmente Se vive la música Es una experiencia de música en familia totalmente Y de hecho, como tú decías ¿Sabes esperanza para mí? Bueno Muchas veces los padres nos dicen Es que noto que yo he mejorado mucho también Claro Eso siempre es bueno ¿Y qué enseñáis? ¿Qué instrumentos? ¿O cómo? Hacerme una clase imaginaria Bueno Nosotros no empezamos con instrumentos Como ya ha comentado Alba Nuestra intención al principio Desde los 0 años es que ellos se escuchen Que prácticamente nosotros cantamos Hacemos muchas actividades de movimiento Y bueno, que se relacionen con la música Y empiecen a sentirse cómodos en ese lenguaje Y sobre todo que la vivan en familia Y desde un aprendizaje respetuoso totalmente con su ritmo Y poco a poco ellos ya van dando sus primeros balbuces musicales Y bueno, juegos Siempre partimos desde el juego y la diversión Claro, esto es algo muy importante Porque el niño aprende a través del juego Nunca podemos pretender que un niño aprenda desde una posición estática O desde la atención plena Porque ellos su atención no es así Ellos aprenden jugando Entonces es la base principal de la clase El juego principal El juego guiado Os va a parecer una broma Porque yo sigo traumatizada Es que recuerdo que aprendía música Y el día del recital En ese momento Pues yo a lo mejor tenía 7 años Me quedé en blanco absolutamente Cogí, me bajé Y ahí se acabó Mi historia con la música No era la pedagogía correcta Hemos oído más de una historia de esas ¿Verdad? Sí Ah, que no he suelado Es que ahí me quedé Dije ¿Qué es esto? No entiendo nada Y ahí se acabó Fracaso Claro O sea que me parece muy interesante Que haya otra pedagogía Que sea amable ¿Cómo has dicho tú? Has utilizado una palabra Respetuosa Con el aprendizaje de cada uno De cada uno conforme vaya pudiendo Cada uno tiene un ritmo de aprendizaje En cualquier cosa que nos pongamos a hacer Y lo que pasa es que Igual que todos aprendemos a hablar Sin que nuestros papás sean profesores de lengua De una forma natural, digamos Unos van a tener más facilidad a lo mejor que otros O van a adquirir más vocabulario que otros Pero al final si reciben el estímulo correcto O variado y rico Todos van a aprender a hablar Igual que todos pueden aprender Un idioma, un lenguaje como la música Simplemente nosotros intentamos poner Esos estímulos Que muchas veces en las casas Pues no se están poniendo Se están poniendo con el lenguaje A veces se están poniendo con el inglés O con otro idioma Pero no se están poniendo con la música Sin embargo la música La cantidad de estímulos Que proporcionan el cerebro de un niño De 0 a 5 años Es increíble Hablábamos antes Del trocito de canción De música que hemos escuchado al principio ¿Cuándo la presentáis? Háblame de esto Pues no tenemos fecha concreta Pero sí tenemos compromiso de hacerlo En octubre En octubre ya ahora mismo están Todos los temas en el estudio Terminándose de arreglar Y bueno Hoy tenemos este para presentar Pero a lo largo del mes de octubre Presentaremos nuestro canal Que queremos que sea algo Que enriquezca también un poco El ambiente musical de la familia Proponer una alternativa A la música que ya se escucha Para niños y para bebés En este caso inspirada En la teoría En las propuestas de composición De Gordon Y cuando Por ejemplo Comentabais al principio Antes de Fuera de micros Que todavía había plazas Para empezar A los cursos En la escuela ¿No? En las clases Sí Ahora mismo tenemos la suerte De que Tenemos todos los grupos Completos Pero Creo que Ayer Se ha abierto Uno Que es Los lunes A las 5.35 En el que Si hay niños interesados Nosotros ponemos siempre un mínimo Y un máximo Para los grupos Para que esas dinámicas Que se basan en los juegos Pues funcionen bien Entonces bueno Pues si hay gente interesada Se abrirá también ese grupo Y de momento Pues la verdad que estamos Con las clases Tenemos la suerte De tener las clases Bastante llenas Y disfrutando a tope De 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 esa experiencia ¿Cómo pueden contactar Con vosotros? Si alguien nos está escuchando Y dice Oye pues yo quiero llevar a mi hijo Claro Nosotros estamos Dentro de Enpi Es un centro Escuela De primera infancia De Murcia Que está en Ronda Sur En la calle Morera A mí ya somos vecinos Y la Pásate Si es que tienes que pasar A Música Balú Y quitarte la espina Que tienes con la música Y La manera más fácil Es contactar a través De nuestra web Música Balú.com O a través del email Música Balú Arroba gmail.com Bueno chicas Contadme algo más Como vuestro día a día En una clase O En el curso Bueno es un poco Lo que ya hemos comentado Los niños entran Siempre Sin Intentamos que sean Sin zapatos Todo muy natural Desde Bueno Desde la dinámica De la participación A la vez con los padres Creando mucho vínculo Familiar Y vínculo Emocional también Con la Con la música Y los niños Como ¿Qué os dicen Cuando salen ahí de clase? Bueno los niños Normalmente salen muy contentos La verdad Y Se lo pasan muy bien Porque partimos del juego Estamos todo el rato Cantando Saltando Bailando Se basa mayormente En el En el canto a capela O sea que Nosotros tenemos nuestra voz Ahí A tope Todo el rato Y bueno Siempre intentando Enriquecer Su Mundo musical Con Otros modos Diferentes A los que escuchan Como las grabaciones También que están haciendo Y Otras métricas No lo que siempre Escuchan en casa Sino darle Más posibilidades A ello Otro anico Sí Muy bien Pues vamos a escuchar Vamos a dejar puesta de fondo La canción Que se va a estrenar en breve Para que la Escuchéis en primicia Invitamos a todas las personas A través de Facebook ¿No? Podemos encontrar también En Facebook Sí Tenemos mucha actividad Ahora en Facebook Que si hay gente Que está interesada En llevar a sus A sus hijos Que contacte con vosotros Que todavía hay plaza Para abrir un grupo Os agradezco Que hayáis venido Y os deseo mucho éxito Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Venga y buena tarde Venga y buena tarde